Niña perdida. A tomar por culo a la niña perdida. El jefe final este me parece a mí que me va a dar muy para el pelo. Para mí eran los más fáciles. Tienes que moverte más. Si estoy full moviéndome. Teletransporta. Teletransporta. ¿Cómo que estás celebrando una fiesta? O sea, ¿tengo un NPC celebrando una fiesta, chicos? Esto no me lo puedo creer yo, la verdad. Prepara potis. Que no sé hacer potis. Si es que soy muy malo. No sé hacer pociones. Pues tengo que matar al Moon Lord. Bueno, a ver, os digo, os confieso que en el streaming de Eva ya lo he matado, ¿vale? Con lo cual lo que voy a hacer es quitarme las cosas que he ganado en el streaming de Eva y voy a matarle con las armas anteriores. Y cuando le mate ya me las vuelvo a poner, ¿vale? Una vez muerto Moon Lord, harás invasiones. Frost Moon, Duke Fistron, ya sabes. Es que no sé lo que se puede hacer. O sea, el tema mío con Terraria, por cierto, no sé por qué no se abre. El tema mío con Terraria es que no sé lo que se puede hacer porque no he mirado guías, ¿vale? Con lo cual voy haciendo lo que me vais diciendo. Lo que voy a hacer es, voy a ir aquí a los cofres. Voy a dejar aquí todo lo que he conseguido en el streaming de Eva. Bueno, me voy a dejar el pico porque esto no sé dónde he puesto lo otro. Voy a poner la armadura que tenía antes para matar a Moon Lord. Porque si no la voy a matar súper rápido. Voy a poner la espada que tenía antes. Entonces, esto no lo puedo llevar tampoco. Esto sí. Vale, sería algo así, ¿no? Y las alas también. Vale, porque es que eso lo he conseguido post Moon Lord, ¿vale? Con lo cual, como que no estaría muy bien que lo usara para matarlo porque evidentemente lo voy a matar mucho más fácil, ¿vale? Entonces voy a ir así de momento. A ver, aquí tengo los biomas, sí. Vale, pues vamos a matar los biomas. Bueno, no, espérate. Igual me da para hacer invocaciones de Moon Lord, ¿vale? Voy a mirar un momentito. Bueno, tengo un montón de fragmentos de vórtice, pero no tengo de los demás. Vale, pues nada. Voy a ir directamente a matar biomas. Le acabo de explicar, Poppy, ¿vale? Que hay cosas que tengo que son después del Moon Lord porque los he conseguido en el streaming de Eva. Pero, pero, no las voy a usar. No las voy a usar para matar a Moon Lord en la serie, ¿vale? Dicho esto, vamos a buscarle. A ver, tenemos daño igualmente, ¿eh? Sin las cosas nuevas. O sea, que no pasa nada. ¡Oh, Kevin, tío! Muchísimas gracias por el regalo, tío. Y el afortunado bienvenido al Team Manute. Muchas gracias, Kevin. Vale, esto está... Vale, lo que vamos a hacer es matar bichos. Ya sabéis cómo va esto, ¿vale? Lo hemos intentado el otro día. Lo único que no nos salió. Y hoy sí nos tiene que salir, ¿vale? Estoy jodido de vida, ¿eh? Pues empecemos así. Pues empecemos así, chicos. Mal asunto. Que hasta dentro de 24 segundos no me puedo curar, ¿eh? Voy a morir, creo. Voy a morir. No quiero morir. Voy a empezar esto, ¿eh? F dice 7. 5 segundos y me puedo curar. Vale, tengo vida, tengo vida, tengo vida. Estoy vivo, weón. No por mucho tiempo, pero estoy vivo. Hay biomas que son como más fáciles para mí de sobrevivir. Y otros en los que lo paso bastante mal. No sé por qué de estos, ¿eh? Venga, abrite ya, boludo. Voy a morir otra vez. 13 segundos. Bueno, el dragón ese es la hostia, ¿eh? ¡No! ¡Si le había matado! Me han morido sus hijos. Bueno, da igual. Está casi hecho. Tiene pinta de rip, sí. En el de Eva, ¿qué te dio el Moon Lord? Luego te lo enseño, Kevin. Lo he guardado ahora mismo, ¿vale? No pasa nada. Tío, acabo de ripear con estos cabrones. No me lo puedo creer. Bueno, llegamos en nada de tiempo, ¿eh? Llegamos en nada de tiempo, chicos. ¡Vamos! ¡Ay, muérete ya, pesado! O sea, a ver, estoy haciendo algo mal igualmente. Se acabó la fiesta. Estaba de fiesta, ¿eh? Como el otro día, tío, que sale el Moon Lord y se ponen de fiesta, tío. Oye, voy a morir, tío. ¿Qué cojones? A ver, ¿por qué me están matando tan rápido? Es que no entiendo nada, tío. O sea, es que la cosa esa, cuando la matas, sus hijos vienen como a por ti, ¿sabes? En plan, directamente, es una putada, pero es así. Ah, espérate, que esto ya está disponible para matar. Voy a ripear, ¿eh? Otra vez, en verdad. Vamos, muérete, bioma de mierda. ¿Muere otra vez o qué? ¿Cómo? Tío, ¿de verdad? ¿Qué está pasando? Realmente podría ponerme las armas nuevas. Tío, si estaba nada de vida. Podría ponerme las armas nuevas hasta tener el Moon Lord listo para farmearlo, ¿eh? El dolor está acabando contigo, vale. Se ha roto ese bioma. Voy a recoger las esencias. Dios santo, tío, de verdad. He muerto tres veces. No sé qué está pasando. Pero si el otro día yo hice eso sin ningún problema... No sé, tío, es extraño. A ver, ¿dónde están aquí? Vale, los fragmentos de polvo estelar. Vale, vamos para allá. A por el Rosita. O sea, el tema es que me puse a ayudar a Eva, ¿vale? Y conseguimos... O sea, hemos matado ya al bicho este, ¿vale? Y me han tocado cosas mucho mejores. De hecho, como habéis visto al principio, tengo armadura nueva y todo eso. Vale, perfecto. ¿Dónde está...? Aquí está, vale, perfecto. Pero claro, no la quiero usar para matarlo porque realmente sería como hacer un poco de trampa, ¿no? Aunque me la podría poner para farmear esto. Y luego para matarlo al Moon Lord, pues me la quito, ¿no? Y la mato legalmente. O sea, no sé si me explico. Esto es como un regreso atrás. Simplemente para la serie de YouTube y demás, ¿vale? Otra vez, tío. Estoy sufriendo... La ira de los bichos, tío. O sea, me bajan muy rápido la vida, ¿eh? Creo que me voy a poner la armadura nueva para farmear. Sí, voy a ponerme la armadura nueva para farmear, chicos. Y después, cuando ya la voy a farmear en el Moon Lord, me la quito, ¿vale? Para matar a Moon Lord. Creo que va a ser mejor. O sea, total... O sea, esto ya lo he matado. ¿Vale? Esto ya lo he matado sin necesidad de... O sea, que ya me lo he pasado, vamos. Lo que no me he pasado todavía en la serie es el Moon Lord. Con lo cual, cuando salga el Moon Lord, me quito la armadura, lo mato legalmente. Pero para farmear, vamos a hacerlo así. Porque si no, es que va a ser un streaming de mierda. Ahora esto va a ser otra cosa, ¿eh? Ya lo vais a ver. Sí, tal cual. O sea, todo esto lo he conseguido donde va. Entonces, para farmear voy a usarlas, ¿vale? Ahora me matan igual, ¿te imaginas? Por lo menos para farmear los biomas. Vale, ya estaría visto para matarse a esto. Perfecto. Vale, entonces ahora lo que voy a hacer es... Me voy a ir para casa. Me curo y voy al siguiente. Gracias. En cuanto matemos a la columna solar, saldrá el Moon Lord. Y le matamos, chicos. Se puede llegar a 300 más de daño base en este arma. Sí, de hecho tiene 347. ¿Cómo se consigue esta espada? La da el boss que vamos a matar. Espada de gatos, tío. Es que está súper guay. ¿Os acordáis del personaje, chicos? Cuando lo empecé, cuando empecé la serie. ¡Mátame, por favor! ¡Mátame! ¡Mátame, por favor! Y ahora ya veis, es que voy volando. Nunca mejor dicho. Vale, aquí estamos. Vámonos al suelo. Y a esperar. Matos gusanos, ¿eh? Con esto, muy bien. Se avecina un eclipse solar. ¡No me jodas! ¿Se me va a juntar el Moon Lord con un eclipse solar? Venga, no me jodas, tío. No me jodas, tío. Pues entonces me lo hago con la armadura, ¿eh? Si es Moon Lord con el eclipse solar, me lo hago con la armadura esta. Porque si no es que me van a dar una paliza y paso a hacer esto otra vez, ¿eh? Vale, vale. Lo tengo controlado, lo tengo controlado. Buah, mete una barbaridad, ¿eh? La que mete ahora es Eva, chavales. Que tiene un prisma de mago. Que mete un DPS que flipas. Se mata a todos los bosses de un toque. Tienes que verlo. Vale, ya estaría esto listo. Pues nada, chicos. Eclipse solar. Y Moon Lord a la vez, ¿eh? Lo vamos a matar, chicos. Lo que no sé... A ver cómo voy a hacer esto. Vale, lo voy a hacer aquí. Lo voy a matar aquí. Vale. No, mierda. Vamos a ir preparándolo todo. Voy a poner un par de nubes aquí. Me va a matar con el yoyo. Buah, que es mala suerte, ¿eh? Que me toque eclipse solar y Moon Lord a la vez, ¿eh? De verdad. Este tío tiene daño de espinas. Pues nada, tío. Eclipse solar y Moon Lord. Para vuestro placer. Venga, que salga ya, por favor. Vale, crack. A ver esas manitas. A ver esas manitas. Vale. Vale. Bueno, bastante bien. Vamos para el otro lado. Qué falso, tío, de verdad ahí, ¿eh? Vale, estoy bien, estoy bien, estoy bien Tampoco te cargas en mi casa Señor de la luna Eso es como ultra falso Buah, se ha cargado el traficante de armas Hostia, mi vida Hostia, mi vida Hostia, mi vida Enfermera Auxilio Vale, una mano fuera Dios mío lo que me... Es que, o sea, el tema de esto El tema de esto Es que está la... La... El eclipse a la vez, chicos Por lo cual hay como millones de daños por todas partes, ¿vale? Vamos a matar la mano ya cuanto antes Vale, ya hemos matado la mano Ni a la polilla esta La madre que me parió, tío Eso sí, va a tener una pasta cuando acabe Pero que flipas, ¿eh? ¡Abre el ojo, hombre! ¿Cómo? La madre que me parió, tío La madre que me parió, tío